Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, McKinney, Dominicano ya repito, yo lo conocí hace cuatro años cuando él andaba literalmente temas económicos un poco ajustado como se puede decir, de hecho ustedes ven al día del Porsche que él maneja, pero yo lo conocí cuando él andaba con un celular me acuerdo creo que de unos cuantos centímetros de marca Azumi me parece que tenía que golpearlo para que funcione entonces el cambio que él tenía hasta el día de hoy ha sido algo sorprendente, a mí me alegra mucho poder de hecho edificarlo el día de hoy, ya que es diferente edificar a alguien que con cinco nodos salimos porque todos están trabajando mucho tiempo esta persona de hecho yo lo considero como un hermano mayor, ya que él me enseñó prácticamente todo lo que sé es más, considero que si él no me hubiera mostrado el camino en este proyecto, probablemente yo estuviera haciendo otra cosa en la cual no tenía tan buenos resultados, de hecho él es estudiante de San Marcos, lo que más me sorprende es que él viene de Ayacucho él es de procedencia ayacuchana, llega a Lima y cuando estaba en Lima le muestran sí, no tenía dinero para arrancar y él me cuenta que justamente su mamá le enviaba dinero para que se compre una laptop, ya, y en vez de comprarse la laptop decide ingresar a salir y le pregunto a quien lo afilió, oye pero vamos a recuperar, no, entonces estaba un poco asustado al momento que arranca sin embargo el día de hoy es uno de los referentes, ni siquiera nada más decir Perú, sino decir a nivel Latinoamérica el día de ayer voy a su departamento y me dice un momento, estoy en Zoom, estaba en un Zoom conectado con varios países de Sudamérica y Centroamérica o sea es un referente que realmente tenemos mucho que aprender ¿Quién considera que a alguien que ya ha ganado más de 100 mil dólares con este proyecto tenemos algo que aprender? ¿Quién considera eso? Entonces, sin más preámbulos, quiero que por favor me ayuden a recibir con un fuerte pero fuerte aplauso al gran José Guamá, próximos nueve días de fin ¿Qué tal? ¿Cómo está la energía de Slip Perú hoy día, eh? ¿Cómo está esa energía? ¿Bien? ¿Bien o excelente? ¡Excelente! Perfecto, perfecto ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué dice la semana? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la producción? ¿Cómo va el enfoque? ¿Cómo va el negocio? ¿Bien? ¿Sí? ¿Cuándo están con todas las energías para recibir información a un siguiente nivel? ¡Bien! Perfecto, perfecto Bueno, para las casi 10 horas que vamos a estar aquí Estaba como queriendo que hay que capacitar Y hoy en día como capacitación nacional Estaba pensando en varios temas Entonces he decidido hacer un resumen De todos los 5 años casi ya de experiencia que tengo en este hermoso proyecto Ya, les pido concentración a cada uno de ustedes Ya para que... ¿Cuántos están de acuerdo que el tiempo es el recurso más valioso que una persona puede tener? ¿Sí? Entonces, concentración total para la información que les voy a dar No les estoy hablando de un mes de experiencia No les estoy hablando de dos meses, ni de un año, ni de dos años de experiencia Estoy hablando casi ya 5 años de experiencia Desarrollando este proyecto Y con un sinfín, con un sinfín de experiencias Buenas y malas Pero créanme que las experiencias malas es donde más he aprendido Donde más he forjado mi carácter Donde más me he conocido yo como persona Donde más he creído en mí para tener resultados Y probablemente, probablemente Las personas que anoten Las personas que tomen nota Sean las personas que empiecen a tener resultados en el negocio de sí Probablemente sean las personas que empiecen a ganar más dinero en el negocio ¿Quién quiere más? ¿Sí? ¿Quién quiere más resultados? ¿Quieren que les enseñe a hacerse 8 estrellas? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto Ese soy yo Hace ya 5 años ¿Quiénes de ustedes hubieran presentado el negocio a un chiquillo Que tenía 21 años? Era de provincia No tenía muchos contactos Dinero menos Se dedicaba simplemente a estudiar ¿Sí? Ese soy yo hace 5 años Me acuerdo Uno de los días más importantes Uno de los días más importantes en mi vida Fue el día cuando yo decidí salir de mi ciudad natal De Ayacucho Para buscar un mejor futuro Desde muy joven Fue una persona muy soñadora Una persona que se proyectaba a cambiar la historia de su familia Quería cambiar la historia de mi familia Yo no sé ustedes Yo no sé ustedes ¿Pero cuantos están de acuerdo conmigo que nadie decide dónde nacer? Nadie, ¿verdad? ¿Sí? Otros nos ha tocado nacer en Cuna de Palo Donde siempre tal vez el dinero fue un problema Fue el caso de mi hogar El único que al menos paraba hoy en mi casa Somos cuatro hermanas Era mi señor padre Y todavía me acuerdo que siempre fue un problema el dinero Entonces yo a la edad de 12, 13 años Decía yo, ¿cómo puedo ayudar a mi padre? ¿Cómo puedo hacer que él se deje de preocupar? Porque me acuerdo que venían a tocarle la puerta Venían a cobrarle dinero Pero él no tenía como para Que no tenía No tenía Porque tenía muchos gastos Entonces desde ese entonces Yo soñaba con ser el héroe de mi familia Yo soñaba con cambiar la realidad de mi familia Entonces en ese transcurso de mi vida El 2011 Justo fue el 23 de septiembre Me acuerdo bien claro ese día Agarré una mochila Puse tres pantalones Creo que dos polos por ahí Y algo más Con mis libros Decidió venirme a la ciudad de Lima Mis padres me lloraron Me lloraron mucho Demasiado Dició José, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a ir allá? No conoces a nadie No tienes a nadie ¿Qué vas a hacer allá? Pero como dice Cuando ya uno tiene el instinto De ser un ganador El instinto de progresar Ya no hay nada que te pare, ¿verdad? ¿Sí? Entonces Viajo ese día a Lima Llego a la ciudad de Lima El día siguiente Me acuerdo que de frente Mi aspiración madrana Era estudiar Ya como todo de provincia Ese es la El andeno más grande Es ingresar a la universidad Acá a la San Marcos A la Uni Entonces yo llego Empiezo a buscar un cuarto Ese mismo día Tenía algo ahorrado Y me matriculo en la academia Y llego el domingo Me acomodo todo el día domingo Y el día lunes Estaba empezando a estudiar Porque tenía esa meta De ingresar a la universidad De estudiar Entonces Ingresé a San Marcos Después de cuatro meses De preparación nada más Yo me di cuenta Que cuando llego aquí a Lima Me tocaba competir con personas Que ya habían estudiado Muchísimos años Desde quinto de primaria Desde cuarto de primaria Desde primero o segundo año de media Ellos ya llevaban cursos avanzados De trigonometría De física De geometría Y eso yo lo había visto En quinto año de secundaria Y eso a medias Porque el colegio Donde yo asistía El profesor Muchas veces Ni siquiera venía a clases Entonces Al darme cuenta De esa realidad Entonces yo dije O sea Si yo necesito Igualarme a estas personas En conocimientos Entonces tengo que Hacer Más que ellos Estudiar 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 más que ellos Entonces empecé A comprar libros Empecé a estudiar 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 Porque mi anero Era ingresar a la universidad Tenía dos opciones Yo fui como con dos mil soles Estaba como con dos mil soles Para ir O sea Tenía que mantenerme con ese dinero Hasta ingresar a la universidad Entonces tenía dos opciones De ingresar a la universidad O simplemente Ya no tener dinero Y nuevamente regresar A Ayacucho O ponerme a trabajar aquí En alguna cosa Para ahorrar Y seguir estudiando Entonces yo entendí eso Entonces ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? Todos los días Enfoque total Enfoque total Enfoque total Todos los días Era estudiar Todos los días Desde la mañana A las 10, 11 Salía de la academia Llegaba a mi cuarto A las 12 A las 12, 1 A 2 de la mañana Estudiando Estudiando Porque ya tenía la meta De ingresar a la universidad Me acuerdo todavía Ese Esa navidad Ese año nuevo Del 2011 Me pasé estudiando Toda la gente Estaba festejando Estaban sonando los jueces Y todo el tema Y yo estaba estudiando Porque tenía que lograr la meta Y a raíz de eso Logro la meta De ingresar a la San Marcos Todo iba bien Todo me iba bien Fue uno de los primeros puestos Llegué a acceder A la residencia universitaria En San Marcos Y un día Y otro día Uno de los días Más importantes Fue cuando Un amigo mío Me llama Y me plantea Un proyecto Me dice Oye José ¿Dónde estás? Me dice Estaba emocionado Él nunca me había llamado De esa manera Que yo le digo ¿Qué fue? Le digo Oye vente, vente Necesito hablarte de algo Pero ya ¿Dónde estás? Me voy al kiosco En mi facultad Y el brother Estaba totalmente emocionado Totalmente emocionado Y empezó a presentar El proyecto Que me dice Que acá le vamos a poner 6 mil Que aquí hay otros 6 mil Y nos vamos a hacer esto José hasta la empresa Nos va a regalar un carro Me dice Estaba emocionado Y dice ¿Cuál es la verdad? Que yo le creí todo Le creí todo Le creí absolutamente De todo lo que me dijo Porque él estaba emocionado Estaba con esa seguridad De que se iba a comer El mundo Con este negocio No tenía dinero Tenía un presupuesto Para comprarme una laptop Y lo que hice Yo dije Si ese día No le entraba Ya no le iba a entrar Porque el miedo Muchas veces termina Como que ganándote ¿Verdad? Entonces ese día Agarré ese dinero Y me inscribía al negocio Todavía me acuerdo Que yo entré Con el paquete de mil Con el paquete de mil dólares En ese tiempo Eran mil trescientos ochenta dólares Que eran casi cinco mil soles Y te daban el cuarenta por ciento Pero el cuarenta por ciento Era solo por un mes Pero eso mi amigo No me había explicado Yo pensé Dije Ya voy a invertir El máximo Cosa que voy a tener Cuarenta por ciento Siempre Entonces en el primer mes Casi no afilé a nadie En verdad no afilé a nadie Y me Como que Me deprimí un poco Porque Había gastado todo el dinero Y me da con la sorpresa Que ahí se bajaba El veinte por ciento De comisiones Entonces Cosas así Que pasaron En el camino Me acuerdo un día Uno de los días Más importantes Donde yo Empecé a creer En este negocio Cuando me fui a un evento Ya me fui a un evento Y así de la nada Por azares de la vida Por azares de la vida Veo a un líder llegar A un Porsche Así Rugir ahí Un Porsche Que suena fuerte Llega ese evento Y de ahí Se baja un chiquillo Que creo que Me había cumplido Creo que Ni siquiera Veinticuatro años Se manejaba ese Porsche Y se había ganado Más de medio millón De dólares en este negocio En el mismo negocio Que yo tenía en las manos Eso a mí me impactó Eso a mí me dio creencia En el sentido de decir Que si él lo pudo hacer Yo también lo puedo hacer Yo también lo puedo hacer No sé qué es lo que vaya a pasar No sé qué es lo que voy a hacer No sé Pero yo de que voy a tener resultados Voy a tener resultados En este negocio Voy a hacer este negocio Y voy a marcar Voy a marcar la diferencia Mi nombre en algún momento Tiene que sonar En ese momento no era nada No tenía a nadie en mi equipo A nadie Y a raíz de eso En todo este tiempo Como se vio avanzando Y hoy en día Estamos construyendo Uno de los equipos De mayores resultados Que crece todos los días No solamente en Lima Sino en Provincia Pero hubo un día En que yo tuve que creer Hubo un día En que yo tuve que creer Que yo tuve que creer Y yo era capaz de tener resultados No sé qué es lo que tú Estés necesitando O qué es lo que estés esperando No sé A mí particularmente Ver a esa persona Con resultados Me impactó Me impactó No sé qué es lo que Tienes que buscar algo Tienes que buscar No sé Alguna información Algún líder Donde tú te puedas reflejar Para que empieces a creer en Dios Para que empieces a creer en ti Y empieces a tener los resultados El network marketing Es una industria De apalancamiento Entender eso Yo sé que ustedes Muchos de ustedes Están construyendo su negocio Y tal vez no tienen todavía Resultado Yo a mis 21 años Créanme que no tenía Ningún resultado Pero me apalancaba De las historias De otros líderes Me apalancaba De las historias De personas Que tenían más resultados Que yo Que ya habían logrado Las cosas que yo quería lograr Y le contaba historias de él Hace 5 años Era más complejo Hacer desarrollar este negocio Hace 5 años Muchas veces nosotros Yo, Felipe La gente que ya Tenemos esos años Haciendo el negocio Teníamos que hacer el negocio Por nuestra cuenta La única forma De ver a los líderes 8, 9, 10 estrellas Era en los eventos Pero en las canchas Teníamos que estar nosotros solos Pero ahora las cosas Son diferentes Hace 5 años El producto Llegaba de 4, 5, 6 meses A mí me llegó Después creo que De 4 meses El producto Lo tuve que recoger Acá en Surquillo Me acuerdo 40 botellas De amalaqui No sabía Qué hacer con tanta botella Para ser bien honestos Todos los días Me tomaba como refresco En el almuerzo Una botella En el almuerzo Llegó el momento En que se Se malogró De tener tanta botella No sabía Qué hacer Con tanto producto Hace 5 años Era más complejo Pero ahora ya no Hace 5 años Teníamos que creer Más nosotros Teníamos que creer Más Teníamos que creer Una visión De que en algún momento Esta empresa Tenía que lanzarse Aquí en el Perú Que las cosas Se tenían que mejorar Pero ahora ya no Ahora lo único Que tienen que hacer Es creer en ustedes Creer en ustedes Nada más Porque ya está todo Todo el sistema Está montado aquí En el Perú Para tener resultados Cada uno de ustedes Tiene el privilegio De tener a los líderes En las canchas De ver a los líderes Presentando el negocio Con ustedes O frente a ustedes O al costado de ustedes Tú te vas A las oficinas de street Ves un Porsche Ahí amarillo De Felipe Sosa Que es uno de los líderes Más importantes Que está dispuesto A ayudarte A cerrar en el negocio Te puedes apalancar De él Le presentas El negocio Y vas Y haces que Felipe Le cuente su historia Tienes a un Cristian Núñez Una Paola Núñez Una Fiorella Presentando el negocio A tu lado A tu costado Para que te puedas Apalancar de sus historias Y te apoyen En el cierre Tienes a un Jorge Orellana Que para hablando Ahí de liderazgo Para formando Y educando A muchas personas Créeme Que si tú Le pones a un nuevo Ahí Créeme Que él lo va a cerrar Él le va a abrir Le va a hacer abrir la mente Apaláncate de los líderes Aprende a contar historias Aprende a contar historias De líderes Y ve con qué historia Esa persona O ese nuevo Se puede reflejar Si tú traes A un chiquillo De 20 años No le vas a contar La historia De un líder Que tiene 30 años O 40 años No se va a reflejar Recuerda que ese joven No tiene dinero Está estudiando Y está buscando Qué hacer con su vida Entonces ahí Tiene la historia De un Jaime Morales Que arrancó A sus 17 años Y él tenía Solamente dos opciones De seguir estudiando Y seguir trabajando En los call centers Para no sé Cuando le pagaban 500 soles 800 soles O dedicarse De bien a hacer El negocio de String Tienes esa historia Y hoy en día Hoy en día Jaime Jaime Morales Uno de los líderes Con mayor resultado Un 7 estrellas ¿A quién le gustaría Que a sus 20 años Un familiar De ustedes O si hay alguien Que es menor A los 20 años Esa persona Esté aportando A la economía En la casa Esa persona Sea el héroe En la casa No es normal Ver a una persona De 20 años Manejarse un BBB Deportivo Esa historia Lo va a impactar Lo va a impactar A tu nuevo ¿Verdad? Entonces Aprenda a contar Histórias Yo a mis 21 años Me apalancaba En las historias De líderes Que ya tenían El resultado Que yo quería tener Le contaba Mira esta persona Tiene estos resultados Mira si ellos Lo pudieron hacer Créeme que nosotros También lo podemos hacer Pero como les voy a repetir En aquel entonces A los líderes No lo teníamos cerca Teníamos que ir A un evento Para recién Poder vernos O estar con ellos Pero ahora Tenemos ese privilegio De ver a los líderes Que están en las canchas Junto con nosotros Construyendo este imperio Un fuerte aplauso Ahí para todos Los líderes Aquí presentes Empieza Empieza a seguir A personas Que tienen resultados Empieza a dejarte Guiar por personas Que tienen el resultado Que tú quieres tener Empieza a dejarte Enseñar De personas Que están logrando El resultado Que tú quieres tener Que se gana El dinero Que tú quieres ganar Que tiene el liderazgo Que tú quieres tener Que se maneje El carro Que tú quieres manejar Aprende A seguir a personas Con resultados Yo entendí Eso a los 21 años Que yo empecé Yo dejé de seguir A la gente Que me restaba ¿Cuál es el error De muchos Que estamos ahí En el Instagram Siguiendo a personas Que no tienen El resultado Que queremos tener A personas Que están ahí Publicando De fiestas Publicando Cosas Que no tienen Que no nos suman Que no aportan Crecimiento a nosotros Tienen que entender Si quieren pasar A un siguiente nivel Es importante Que expandan Su patrón mental Y empiecen a seguir A personas Que tienen el resultado Para serles bien honestos Yo sigo a gente Que ha ganado Más dinero que yo Yo sigo a gente En redes Que se ha ganado Más de un millón De dólares Yo sigo a gente En redes Que se gana Medio millón De dólares mensuales En este negocio En esta misma industria En la cual cada uno De ustedes Como todos Nos encontramos Y aprendo de ellos Aprendo de esa mentalidad Porque yo entiendo Que si sigo A esas personas Si me dejo guiar Por esas personas En algún momento Yo también Voy a tener resultados No es que yo Haya sido El más brillante No es que yo Haya sido El más talentoso Créanme En esta sala Hay personas Más brillantes Que yo Hay personas Más inteligentes Que yo Pero tal vez No tienen el resultado Cuando yo Me hice el rango De las ocho estrellas A los veinticuatro años Para serles bien honestos Me empecé Como que me chocó Un poco Se podría decir Imagínense De estar ganando Siete mil O ocho mil soles A ganarte Treinta mil Cuarenta mil soles Mensuales A los veinticuatro años Como que fue algo Como que Impactante para mí Y yo no entendía Cómo lo había hecho No entendía Cómo lo había hecho La gente me preguntaba Oye José ¿Y tú cómo Cómo has hecho Para tener resultados Que hora tienes? Yo le decía La verdad no sé ¿Por qué? Simplemente Trabajé Trabajé duro Trabajé duro Trabajé Hice lo que hay que hacer Hice la tarea Pero créanme Créanme Yo conozco gente Que también trabaja duro Pero no tienen los resultados O no tienen el resultado Que quieren tener Conozco gente Que es muy preparada Gente con maestrías Y todo el tema Sin obviamente Minimizar a nadie Pero no tienen el resultado Entonces líderes Importante ¿Qué es lo que a mí Me dio el resultado? ¿Qué es lo que a mí Me dio el patrón mental? Es dejarme guiar Por personas Por líderes Que ya tenían el resultado Que yo quería tener Ese es el primer mensaje Que quiero darles Si quieren optimizar resultados Empiecen a dejarse guiar Por personas Que ya tienen el resultado Que ustedes quieren tener ¿Sí? Una de las habilidades Más importantes De un empresario En redes De un empresario En sí Es seguir prospectando Continuamente Es conocer gente Continuamente Todos estamos Conociendo gente ¿Qué es lo que más abunda? Gente Tenemos Muchas personas A nuestro medio Te vas a la lavadera De autos Si asistes a una iglesia En el cine En el Uber Estás conociendo Gente constantemente Gente constantemente Que son posibles socios Posibles contactos Para tu negocio Tienes que empezar A conectar Con personas Esa es una De las habilidades Más importantes Que tenemos Que desarrollar nosotros ¿Quieren saber Un secreto? ¿Sí? ¿Cuántos quieren saber Un secreto? No van a ganar dinero Con la gente Que conoce No van a ganar dinero Con su círculo íntimo Con su gente Que los conoce Con sus amigos ¿Sí? Porque recuerden Ellos ya los conocen Ustedes Piensan que tal vez En la vida No sé Antes han sido Chistosos No han sido Tal vez tan responsables Tan disciplinados No sé Ellos ya los conocen Y probablemente No los respetan Por eso Como para hacer Un negocio Con ustedes Pero ustedes Van a ganar dinero Con la gente Que no conoce Yo he ganado dinero Con la gente Que no conocí Para hacer El negocio Aquí en el negocio Sí llegaron Personas Que yo en la vida Imaginaba conocer No los conocía No eran parte De mis amistades Pero llegaron Y hoy en día Más que amigos Son Más que solos Son hermanos Son amigos Muy muy cercanos Pero los conocí En el negocio ¿Por qué? Porque tuve esa habilidad De prospectar personas Conocer personas Entonces es importante Eso señores Entender eso ¿Sí? ¿Cuánto están de acuerdo Conmigo? Que una de las habilidades Más importantes De un profesional De stream Es constantemente Conocer personas ¿Sí? ¿Cuánto están de acuerdo Conmigo? Perfecto ¿A cuántos de ustedes A cuántos de ustedes Les ha pasado Frustración En algún momento Por la cabeza Ganas de De tal vez Tirar la toalla ¿Sí? A muchos ¿verdad? Créanme que a mí También me pasó Créanme que a mí También me pasó Les voy a contar En 2015 Yo logro hacerme Rango de las cuatro estrellas Me hice Rango de las cuatro estrellas De verdad Pero a punta De trabajo duro Porque esos Esos tiempos Cerrar El rango de cuatro estrellas Era todo un privilegio Tenías que cerrar De cien en cien Ya hice todo el esfuerzo De cerrar El rango de cuatro estrellas Había calificado A la academia De Rivera Maya Me acuerdo Y Empecé a correr El bono auto Empecé a correr El bono auto Mi primer bono auto Estaba contento Ya tenía un equipo Ya había ganado Algo de dinero Y ya Quería meterle Con todo al negocio Pero como Siempre los problemas No faltan ¿Verdad? Sale la lista De calificados A la academia Y mi nombre no salía Pero digo ¿Por qué? O sea, si me han tenido El rango de cuatro estrellas Dos veces ¿Y por qué no sale mi nombre? Y resulta que Me faltaba cumplir Un requisito Para calificar A la academia Ahora Días antes De esa noticia Presentando el negocio Presentando el negocio Llega un invitado De un socio Con una energía fuerte Y me empieza a decir José, acá la vamos a hacer Le presento el negocio Y me dice José, acá la vamos a hacer Aquí la vamos a hacer Yo te voy a hacer Diez estrellas Me dice Wow, brother Le digo Sí, que voy a Yo me voy a conseguir El dinero Me dice Mañana Estoy viniendo Con los 500 dólares A inscribirme Wow, perfecto Brother Acá la vamos a hacer Que esto que el otro Llega el día siguiente Y el brother viene Medio triste José, no me han querido Dar el dinero No he conseguido Nadie me ha prestado Pero yo quiero hacer El negocio Me dice Sí José, mira, escúchame Yo voy a hacer esto Préstame Le dice Préstame En vez de que yo lo cierre Él me cerró Me cierra Y yo tenía Me acuerdo en mi cuenta 700 dólares Eso es lo que yo tenía 700 dólares del bono Y algo de residuales Tenía 700 dólares Me acuerdo clarito Me acuerdo clarito Terminé pasando 680 dólares Ese día Y al brother Nunca más lo volví a ver Se llevó el producto No me pagó el dinero Por eso Recomendación No presten dinero No presten dinero Me quedé con 20 dólares No había calificado En la academia Y tenía 20 dólares No tenía más dinero En el 2015 Y supuestamente Era el 4 estrellas Que ya estaba ganando Me veía Bueno Que ya soy Muchos Pero está Está de nada Me frustré Para serles bien honestos Me frustré Me acuerdo Me acuerdo que uno De mi sacra Y me dice José Lo único que tienes que hacer Para calificar a la academia Es pagar 200 dólares Y le decía Pero si tengo 20 dólares ¿Cómo no voy a sacar 200? Y ahí sí Ya la moral Se me cayó al piso Entonces Como no tenía dinero Ya caballero Busqué otras opciones Empecé a trabajar Dije ya Al final ya ¿Para qué hacer En el negocio? Dije Mejor voy a ponerme a estudiar Nuevamente Volví a retomar El estudio Los meses De enero Febrero Marzo Abril Créanme Yo a las clases Iba como si fuera Un zombie Yo ya era zombie En las clases Ya no era lo mío Ya no era lo mío Para serles bien honestos Ya cuando veía Al profesor Dictar clases Yo decía Pero este profesor No llegan A 5 mil soles De suelo ¿Cómo me dice? El profesor Llega en combi A dictarle clases O sea Ya estaba Como un zombie Y entonces Ese día Me acuerdo Bien claro Que a mí me llega Un memorándum De las residencias San Marcos Diciendo que yo Tenía una semana Para abandonar La residencia Porque ya Mis notas Habían caídas Fuerte Y justo esa semana Justo esa semana Llega mi señora Madre de Ayacucho Justo esa semana La semana más fuerte Llega mi madre Y mi madre Contenta Me dicen Su hijo Que estudiando Que esto Obviamente a mi madre No le iba a decir Oye no me estoy Nada Y mi madre Me dice Oye que esto Que lo otro Pero yo ya estaba Con una semana Para salirme De la universidad Y cuando le embarco A mi madre Para Ayacucho Ese día Me puse a llorar Me puse a llorar Y ver mi realidad Estaba una realidad Yo si tuve que pasar Tocar el piso Muchas veces Para tener éxito Tienes que caer Tienes que caer Tienes que fracasar Yo toqué fondo Ningún exitoso Se ha hecho solamente A base de victorias Ninguna Ninguna guerra No se gana No se gana Con pura victoria Siempre hay que perder Y una De las habilidades De un exitoso Es siempre Aprender A perder Pero obviamente Darse cuenta Que es lo que He hecho mal Para perder Me puse a llorar Me acuerdo Que por el otro lado Tenía mil dólares Y por el otro lado Estaba en cien dólares Porque una señora Que se había quedado Había dejado la tarjeta En automático No se daba cuenta Que estaba Reconcibiendo Así empecé Mi negocio Así empecé Mi negocio El 28 de junio El 2016 Y desde ese día Hasta el día de hoy Estoy en construcción Han pasado Cosas buenas Como les dije Triunfos Pero también Han pasado Cosas malas Problemas Pero créanme Que de los problemas Es donde más He aprendido De los problemas Es donde más Enseñanzas Me ha dado Para ello Tenía el resultado Que ahora tengo Porque eso Es lo que te forja El carácter Eso es lo que te forja La seguridad Muchos Muchos me dicen Cuando me encuentran En las oficinas O me encuentran En algún espacio Me dicen Oye José ¿Y tú cómo haces Para cerrar? ¿Cómo haces Para cerrar negocios? Porque tienes un audio Que todo el mundo Para cerrar Te busque Y todo el tema Y claro Obviamente El cierre Es Técnico Pero yo no he venido A hablarles De la técnica No he venido A hablarles De cómo cerrar Técnicamente Porque al final Si del 100% Vamos a poner Que el 100% Sea el éxito Créanme Que la técnica Solamente es un 10% Que ya te enseñen A cerrar Que te enseñen A prospectar Que te enseñen A llamar Eso es solamente Un 10% Al final Eso no tiene Mucha importancia Hay un 90% Que te da resultados Y de eso Es lo que les he venido A hablar De eso es lo que Les he venido A hablar ¿Sí? ¿Cuándo están de acuerdo? ¿Sí? Están durmiendo Pero ahí Párense 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 Ya les he dicho A mí no me gusta Que estén ahí Aburridos Vamos a estirarnos A estirarnos ahí Ahora la persona Que está Buscado Un masajito Ahí Un masajito Un masajito Así que Y un masajito Ahí Masajito Ojo Al hombro Andá más abajo Al hombro Guavalténse Todos Masajitos Relájense Relájense Estírense Que se viene lo bueno Se viene lo bueno Listo Gracias Tomen haciendo Tomen haciendo ¿Qué dice ahí? Crencente Recuerda No importa Como la gente Te vea No importa Lo que la gente Opine de ti Lo mas importante Es lo que tu opinas De ti Como es el viejito Se ve en espejo Pero se ve joven Se ve Con todas las energías Y ya esta Lo mas importante Es que creas en ti Entonces Antes de hablar De cierres Te has preguntado Que tan cerrado Estás contigo mismo No del negocio Sino contigo Que tanto Estás creyendo en ti Que tanto Que tanto Estás con la firmeza De que tu vas a tener resultados Porque créeme Lo mas importante Para tener resultados Que tu seas exitoso Es que tu creas en ti Que tu creas en que Tu lo puedes lograr Que tu puedes pasar Tu negocio A un incidente libero El resto puede fallar No importa No importa las palabras No importa Como tu les digas Pero lo mas importante Es esa actitud Esa energía Que tu muestras Ese invitado Para firmarlo El negocio Hay veces Hay veces Hay veces la gente Dice Pero Ay José Apóyame en el cierre José Apóyame en la presentación José Pero tu ya tienes resultados Por eso es que la gente Se va a firmar Más rápido Pero ustedes No se han puesto a pensar Que yo no tenía resultados Y como creen Que le he hecho O como creen Que he tenido El resultado Señores Desde que Tomé conciencia En el negocio Empecé A creer Más en mi A creer A creer Que yo si Lo podía hacer Que yo en algún momento Viva estar parado En Tarima Contando mi historia Y le decía Oye brother Escúchame Si yo te invito Aca es porque Te considero Tu me conoces Yo estoy decidido A tener resultados En esto No se que es Lo que vaya a pasar Pero yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Yo acá Si o si me voy Para arriba Y si te he invitado A ti es porque Porque juntos Lo podemos hacer en grande Es más brother Yo ya me veo Trabajando contigo Yo me veo Trabajando contigo Te voy a presentar 10 minutos Que es lo que estoy haciendo En realidad son números Bastante sencillos Y al final Lo único que te pido Por la consideración Que nos tenemos Que me digas Un sí o un no Nada más Así Así cerraba el negocio Cuando no tenía nada Incluso firmaba escépticos Aquí en el acto Pongo escéptico por ahí Son escépticos Pero Tráiganme los Brother Mira Yo le decía ¿Cuántos años Tienes trabajando? Tres años Tres años Ya dejemos el negocio A un lado Ya que esto sea Lo malo Y todo el tema Dejemos el negocio A un lado Oye En tres años No tienes ahorrado Ni siquiera 500 dólares Y me dices Que estás trabajando No tienes Ni 500 dólares En la cuenta ¿Qué es lo que estás haciendo? Brother Mentalidad empresarial Abre tu mente Si a mí me dijeran Importando este micrófono Me voy a ganar Un billete Lo importo Pero yo no es que sea Especialista en micrófonos Simplemente es que Tengo la mentalidad Empresarial Y ya Tengo la mentalidad Nuestro enfoque Tal vez Ahorita no es Tanto El tema De vender El producto O esto Que lo otro Claro Obviamente Ayudamos a Sri A nuestra madre Empresa Sri A que le distribuya El producto A la mayor cantidad De personas Porque créanme Que tampoco Vamos a estar Vendiendo cualquier producto ¿Verdad? Son productos de calidad Son productos De Deepak Chopra Son productos Sin igual Pero Pero lo que tú Le tienes que transmitir A esa persona Es La visión Que tú tienes La creencia Que tú tienes Para que esa persona Se una contigo Esa persona Se está uniendo a ti La actitud La energía Con la que tú Le muestras el negocio Ya brother ¿Qué tal? Empezamos a trabajar Una vez entonces Precisamente Siempre Reflejate En esa persona Reflejate Porque una vez Que ya le has dicho Oye No tienes ni 500 dólares Aborrado Ya la persona Se está sintiendo mal ¿Verdad? Y ahí Reflejate Brother Yo me encontraba así Créeme Que yo también Estaba así Precisamente Por eso es que Le he entrado a este negocio Por eso es que estoy aquí Porque Para serte bien honesto No me veo así Toda la vida No me veo Con estos mismos resultados Y créeme Que yo estoy dispuesto A hacer lo que se tenga que hacer Para apoyarte a ti Yo te voy a apoyar Yo te voy a apoyar Es decir Mostrarle El apoyo Que tú le vas a dar A esa persona Y aparte que tenemos A líderes Totalmente comprometidos Que están con nosotros Que están día a día Con nosotros Para apoyarnos Y aquí la vamos a hacer Búscale el porqué Búscale esa Esa llaga Esa herida De que tiene esa persona Si tiene un hijo Una hija Muchas veces Ponen pretexto A su hija ¿Verdad? No que tenga Mi hija Estoy en gastos Cuando su hija Debería ser una virtud ¿Verdad? Dile ¿Qué estarías dispuesto A hacer por tu hija? Todo Ya está Más miedo Debería darte El futuro Que le vas a dar A tu hija Créeme que con esto Podemos darle mejores cosas Puedes darle mejores cosas Mejor educación Y hacer que a tu hija No le falte nada Tienes este vehículo Yo te voy a apoyar Yo te voy a apoyar Vamos a estar juntos No tengo tiempo Al igual que tú Yo tampoco Tengo mucho tiempo Pero el poco tiempo Que trato de hacer esto Lo quiero hacer De una manera profesional Y aparte que me apalanco De los líderes Que tienen más tiempo En el negocio Removemos contacto Si esos líderes mueven El ponen el tiempo Y nosotros ponemos el contacto Y así nos vamos Para arriba a todos Entonces es importante Buscar qué necesidad Tiene esa persona Qué es lo que quiere Lograr esa persona Entonces Para cerrar Como les vuelvo a repetir Lo más importante Es que tú estés Cerrado Y busca la forma De cómo cerrarte En el negocio Pero ya Busca la forma Busca la forma De cómo cerrarte En el negocio No sé No sé si sus padres No los hacen No los hacen Que se cierren en esto O su familia No sé qué Qué más No sé Busquen una forma Busquen un líder Busquen alguien Que les ayude A que se cierren En el negocio Tienen dos probabilidades De que este año Cierren Aunque sea Con un rango De seis Siete O ocho estrellas Al rango Que estén Buscando Ya aunque este año Simplemente Cierren por los mismos Resultados ¿Quién quiere cerrar Con otro tipo de resultados? ¿Quién quiere cerrar Con un seis? Con un siete? Con un ocho? Líderes Yo pasé Puede ser cuatro estrellas Hacerme siete estrellas En un solo mes En un solo mes De mover Doce mil dólares A mover Treinta mil dólares Por cada Sesenta mil dólares Y como les digo Simplemente Lo creí Simplemente Puse la acción Simplemente Me encendí Creí en mí Es más Había momentos En que yo ya no Necesitaba presentar El negocio Y yo decía Brother ¿Pero yo sabes En qué estoy? Lo llamaba A los que la había Presentado años atrás Entonces ¿Sabes en qué estoy? Estoy formando Un nuevo equipo Y quiero que tú Cierres la cabeza De ese equipo Porque en ese momento Tal vez no me has entendido Porque yo también Estaba empezando Pero ahora créeme Que la voy a hacer Voy a formar Un nuevo equipo Y si te estoy llamando A ti es porque La vamos a hacer en grande Brother Entonces empezamos A trabajar una vez Ya sé que no tienes El dinero Porque yo tampoco Tenía el dinero Lo que es Es sacar Una tarjeta O eso Le doy opciones Y firmaba a gente Es porque estaba Con la energía alta Es porque tenía Un porqué Tenía Algo que a mí Me movía fuerte Entonces es importante Señores La técnica Como les voy a repetir Al final No No importa Tú eres el factor Determinante Para tener resultados Tú eres el factor Determinante Nadie más La respuesta Lo tienes aquí Está dentro de ti Ya Tienen que empezar A desarrollar Una mentalidad De prosperidad Los líderes De este negocio Somos líderes Bien completos O tratamos De buscar Y siempre Mejorar Ser los líderes Más completos Ya Y para eso Una mentalidad Próspera Una mentalidad Millonaria Tiene que ver Con tres aspectos Que es Espiritualidad ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Cómo están en su creencia? No sé en quién crea En Dios En el universo En Buda En Alán Pero tienen que buscar Estar bien espiritualmente ¿Sí? Tienen que Buscar estar bien Emocionalmente Sentimentalmente Sentimentalmente Y eso Te va a dar también Prosperidad económica Tenemos que ser completos Ninguno es menos importante Ninguno es menos importante A veces escucho A personas que dicen No, que ¿Cuántas veces Nos han formado Que el tema del dinero Es algo malo? Yo me acuerdo Que mis padres Cuando era Cuando era niño Me decían que Hijo Tener dinero es malo La gente que tiene dinero Es mala ¿Cuántos acuerdan de eso? Y nos hemos estado formando Como ese patrón Y créanme Que no va a cambiar Un patrón No sé La edad que tenga Veinticinco Treinta años No sé No va a cambiar Ese patrón De la noche a la mañana Son patrones Que nos están limitando Constantemente Entonces Cada uno de ustedes Viene una fuente Donde no existía No existía problemas No existía el caos Todo era Desde la abundancia Todo Cada uno de ustedes Merece resultados Merece abundancia Pero nada más Que nosotros No creemos en nosotros No creemos que nosotros Somos capaces De lograr esos resultados Entonces Es importante Que empecemos a cambiar Esos patrones Que nos están limitando Constantemente ¿Se han dado cuenta Que la peor Batalla es como uno mismo? La peor guerra Es como uno mismo? Todos los días ¿Verdad? Todos los días Al despertar De cómo está tu mente Te está limitando ¿Verdad? ¿Se han dado cuenta? No Que no vas a ser exitosa No Que no creo que la hagas Estás haciendo Una presentación Ya estás sacando La conclusión Por esa persona Ay El otro me ha dicho Que no Según tenía que decir Que no Ya está siendo Negativa la presentación Y pasa eso Recuerden La mente subconsciente No diferencia Entre lo real O lo irreal No diferencia Todo lo que tú Lo programes Te va a hacer caso Si tú le dices Que no vas a ser exitoso En este negocio Te va a decir que sí Si tú le dices Que no vas a tener Resultado Te va a decir que sí Si tú le dices Que esa persona No se va a firmar En mi negocio Te va a decir que sí Pero si tú le dices Que vas a ser Exitoso en esto Si tú le dices Que vas a ser Un líder Que se va a parar En tarima Algún día Contar su historia También te va a decir Que sí Si tú le dices Que te vas a hacer Diez estrellas Te va a decir Que sí Entonces ¿Cuál es el problema De nosotros Que todos los días Nos autosugestionamos De manera negativa? Recuerden Tanto como la mente Y el espíritu Perdón Tanto como el cuerpo Como la mente Como el espíritu Tienen Tienen Sigan los mismos códigos ¿Qué pasaría Si el cuerpo O al cuerpo Todos los días No sé Comemos Se me ocurre Pollo O bróster Todos los días ¿Qué pasaría a veces? ¿Cómo estaríamos? Totalmente mal ¿Verdad? Lo mismo pasa Con la mente Nada más Que no nos damos cuenta Todos los días Le estás dando Cosas negativas Todos los días Le estás dando Cosas negativas Por eso es que No tienes el resultado Que quieres tener Entonces ¿Qué tienes que hacer Todos los días? Todos los días En las mañanas Esta mente Esta mente va a construir El resultado Primero el resultado Se crea aquí En la mente En la mente El resultado Se crea en la mente Aquí Aquí dentro ¿Este micrófono ya existía? En algún momento Este micrófono Tuvo que existir En la mente De alguien ¿Verdad? ¿Sí? En la mente De alguien Lo pensó Lo empezó A fabricar Lo empezó A traer los materiales Y todo el tema ¿Verdad? Hasta que El micrófono Se hizo Físico Se hizo realidad Lo mismo pasa Con el resultado De nuestro negocio Si tú ya quieres ser Un 7 Un 8 Un 9 O el resultado Que tú quieras lograr Primero tiene que estar Aquí en la mente El resultado Tiene que estar Aquí en la mente Y luego ¿Qué tienes que hacer? Poner acción Poner acción masiva Acción Ah no Tú paras Haciendo el negocio Ya porque tienes resultados La gente que tiene resultados Nada que ver Para tener el resultado Hay que poner acción Hay que poner acción De todos los días En función Al horario Que tú te has puesto Que tú te has establecido Si tú te has puesto A hacer el negocio Una hora Dos horas Tres horas al día Entonces Cumple Cumple con ese horario Si te has puesto A hacer La meta De hacer el negocio Cinco horas Cumple ese horario Si te has puesto La meta De hacer el negocio Dos veces a la semana Tres veces a la semana No sé Cumple ese horario Sé productivo Con todo lo que haces Busca ser productivo Busca tener el resultado Con cada actividad Que tú desarrolles En el negocio Yo siempre trato De ser De ser muy productivo En todo lo que hago En todo Yo veo Gente a veces En las oficinas O en los O en la gente Haciendo otra cosa Que no sea el negocio Van a hacer Círculo social Van a estar Conversando De otros temas Que no tienen Nada que ver Con el negocio Han llamado A una persona Y ya Les ha cancelado Y están haciendo Otra cosa Si te han dicho Llama a diez personas Para que al menos Cuatro O tres personas Lleguen Entonces ¿Cuál es la probabilidad De llamar A una persona? Negativo ¿Verdad? No hacen nada Entonces Eso es lo que pasa De la gente La gente busca Resultados Haciendo poco Pero créanme Que el líder De este negocio Siempre hace más Siempre da la mía extra Acostumbrate a dar La mía extra Si otros están Presentando cuatro Personas Tú presentas cinco Eso es lo que yo decía Si otros están leyendo No sé Un libro O culete Dos libros Si otros están Poniendo excusas Para escuchar audios Tú empiezas a escuchar Más audios Siempre da la mía extra Si estás en las oficinas Entonces ponte A hacer el negocio Si ya te han cancelado Entonces saca más gente Saca más lista Aprovecha tus redes sociales Empieza a sacar más listas Y ponte a llamar Y a agendar Para el día siguiente Así vas a empezar A tener el resultado Eso es importante Todos los días Declara que ya eres exitoso Todos los días Cuando tu mente Está pensando algo negativo Autosugestionalo Con algo positivo Reemplázalo Pero todos los días Y eso créanme Que les va a llevar A tener el resultado Yo todos los días Declaro que yo soy millonario Yo soy un millonario Yo todos los días Declaro que yo soy Yo soy un rubí En este negocio Yo todos los días Declaro que voy a tener El mejor equipo El equipo de mayor crecimiento Todos los días Lo declaro Pero no solamente Lo declaro Si no pongo acción Porque de nada sirve Que lo declaro Yo lo declaré Y ahí me quedo No hago nada Si te has puesto la meta Has declarado Que vas a tener El resultado Entonces Pon acción Todos los días Acción masiva Y eso créanme Más metas Si hay que sacrificar Cosas Si Y es la verdad Hay que sacrificar Muchas cosas Yo por construir El negocio Dejé De ir a ver A mis padres Muchos cumpleaños Que no pude pasar Con ellos Muchos domingos Que no podía Compartir Con los amigos Porque tenía Que estar haciendo El negocio Muchos feriados Donde tenía Que trabajar Los feriados La navidad El año nuevo O son los días Más productivos Para mi equipo Porque yo creé Esa filosofía De que hay que trabajar Para lograr el resultado Hay que esforzarse Siempre dar la mía extra Pero créanme Que cuando te hagas Ocho estrellas Es como si Todos los días Fuera tu cumpleaños Es como si Todos los días Fuera Fuera feriado Créanme Pero vale la pena Sacrificar Algunos años Vale la pena Cuando a mi me dijeron A mis 21 años Que con este negocio Yo podía despertarme A la hora que quisiera Podía manejar El carro Que yo quisiera Podía dar El estilo de vida A mi familia A mis padres Que yo quisiera Esto a mi me impactó Y ahora se está cumpliendo Pero no les estoy hablando Que hace un mes Que hace dos meses Que hace un año Ni dos años Es un proceso Y cuando están dispuestos A pagar ese precio Si cuando los líderes Están dispuestos A pagar ese precio De éxito Si Créanme líderes Yo prefiero sacrificar Cinco años Ocho años Que sacrificarme Cuarenta años Eso es lo que estamos Haciendo en este negocio Obtener resultados Que nos iba a tomar Mucho tiempo Hacerlo En menos tiempo En menos tiempo Yo creo que hice Lo que iba a hacer En 30 años O en 25 O 20 años Con mi carrera Lo estoy haciendo En 4 años Y eso Que presiones Tiene que empezar Para hacerles 10 meses Entonces Eso es lo que estamos Haciendo ¿Si? Tienes que empezar A enamorarte Del sistema educativo Tienes que empezar A enamorarte Del sistema educativo Tienes que empezar A tomarte Este proyecto De la manera Más profesional De la manera Más profesional Entendiendo Este principio ¿Cuántos años Dura ser técnico En una carrera? Tres años ¿Verdad? Y el técnico Entiende Que tiene que quedarse Tres años Llevando los cursos Estudiando Aprobando Y todo el tema De nada le sirve A esa persona Pronunciar a su carrera Al año ¿Verdad? No le sirve de nada Porque igual No es nada ¿Y una carrera universitaria ¿Cuántos años Se tiene que construir? Cinco años Cinco Y eso es Entre comillas En la San Marcos Conozco gente Que está 10 años Y todavía no termina La carrera Ocho años Pero ese estudiante Entiende Que tiene que quedarse Cinco años Aprobando los cursos Para Tener Resultados ¿Por qué En sí tendría Que ser diferente? Un técnico ¿Cuánto está ganando Aquí en el Perú? ¿Cuánto sale Practicando? Mil soles Vamos a poner Y eso Creo A veces le dan Para el pasaje Con las costas Y un profesional Vamos a ponerle Mil quinientos Y eso Obviamente De estas carreras Que te pagan Un poco más Pero son cinco años Que para ganarte Mil quinientos Soles Para ganarte Mil soles En tres años ¿Por qué Se le tendría Que ser diferente? Nada más Que aquí Los resultados Son a otro nivel ¿En qué carrera Conocen O qué carrera Ustedes conocen Donde Al primer mes Están pagando Dos mil dólares Mil dólares ¿En qué carrera Yo conozco A un socio mío Ya felquito Que en su primer mes Se llevó Cinco mil dólares Cinco mil dólares En un mes ¿En qué carrera Existe eso? Y es lo que me encantó De este negocio Que existen ganancias A corto plazo Y ganancias A largo plazo A corto plazo Te puede llevar Por hacer afiliaciones No sé Dos mil Mil quinientos Dos mil dólares De rentabilizar Tu costo de compra Qué sé yo A corto plazo Pero si tú buscas Construir esto A largo plazo Es importante Que te tomes Esto de manera Profesional Y entiendas Que hay que construir De tres a cinco años De tres a cinco años Se podría decir Que yo soy técnico En redes Se podría decir Para los tres años Me hice rango De ocho estrellas Y estaba ganando Veinte mil Y treinta mil Y treinta mil Soles mensuales ¿A qué técnico Conoce que gana Veinte mil Y treinta mil Y treinta mil Soles? Hay que presentar El negocio No hay verdad Cristian Núñez Se podría decir Que ya es un profesional En redes Cinco años Ya llegó Al millón de dólares Al millón de dólares ¿Vale la pena o no? Eso es lo que tenemos Que ver Y díganme En su carrera Ustedes no han estudiado O se han hecho Han desarrollado La carrera sin estudiar Hay que estudiar ¿Verdad? Si es lo mismo Tenemos un sistema Educativo tan hermoso Que se llama Focus Es un sistema Que ya funciona No solamente En Perú Sino a nivel Latinoamérica Y en todos los países Donde se encuentra Nuestra hermosa compañía Tenemos un sistema Que ya funciona Apeguense bastante A los audios A los audios Todos los días audios E-Vox Focus Todos los audios Que están en el sistema A escuchar todos los días El audio te da creencia Te da creencia A escuchar a personas Que tienen el resultado Que tú quieres tener Empiecen a leer los libros Empiecen Mira afuera Mira el libro del mes Cómo ganar amigos Influir sobre las personas Libros coherentes Libros de personas Con resultados Que te enseñan A tener el resultado Apeguense a estos eventos Sean los mejores promotores De los eventos Yo cuando entendí Que los líderes Que más resultados tenían Que más ganaban Era los que más probaban Los mejores promotores Apalantémonos del sistema Todos los días lunes En el Business Tower ¿Verdad? Nuestra POP masiva Hacer que nuestros Diez, ocho, nueve estrellas Representen el negocio Por nosotros Y nosotros enfocarnos Simplemente en cerrarlos Promovamos Desde el día sábado Ya tenemos que estar Llevando invitados Llenar la sala Sí o sí No faltar a este tipo De espacios Todos los días jueves Tienes un compromiso Con tu crecimiento personal Apeguense de esa palabra Coherencia Eso es lo que te da Este sistema educativo Coherencia Coherencia De aprender de personas Que ya tienen el resultado Eso a mí me impactó Porque eso es lo que yo No veía Tal vez en la universidad El profesor Que a mí me enseñaba Sistemas de formulación De proyectos Todo lo que tenía que ver Temas de cómo montar Una empresa Y todo el tema Hacer estudio de mercados Análisis FODE Y todo eso Un día Yo le pregunto Profesor Usted que es tan experto En todo esto Mínimo debe tener Una empresa Le digo Y él me queda bien Y me dice No, José Hacer empresas Y yo Yo no me voy a asesorar Empresas Entonces yo Ahí es donde Empezaba a analizar O sea ¿De quién estoy aprendiendo? Obviamente Son buenos El profesor Economista Tenía que era el doctor Pero tal vez No tenía La teoría aplicada En la práctica Pero en cambio Aquí no Aquí sus docentes En si lo vamos a llamar Son líderes Que tienen el recinto Que tú quieres tener Que tienen coherencia Con lo que están haciendo Por eso es importante Que tienes que aprender De ellos Y no faltar A ningún solo evento Y no solamente Venir tú Sino venir Con todo tu equipo Y hacer lo que Se tenga que hacer Para que tu equipo Esté sentado acá Mientras más Sías tu equipo Ocupe Mejores resultados Tus cheques Van a aumentar ¿Sí? ¿Cuántos están De acuerdo conmigo Que tenemos que ser Los mejores promotores Para tener resultados? ¿Sí? Perfecto Metas claras Tener metas claras Saber dónde Saber dónde apuntar Saber dónde apuntar Dónde llegar Dónde llegar La dirección exacta Donde tú quieres llegar Mi mentor me dijo Que saca 25 cosas De lo que tú quieres Llorar este año Tenemos como 8 meses Para cerrar este año ¿Verdad? ¿8 meses? ¿Sí? Tenemos 8 meses Para cerrar este año Saca 25 cosas Y de esas 25 Sácale las 5 más importantes Y de esas 5 Saca una meta Que tú quieres lograr Júntate con el líder De tu negocio Con la persona más cercana Arriba a tu hijo Para que te enseñe Cómo planificar Esa meta Recuerda Si tú no sabes Dónde ir Vas a ir Al sitio Donde tú no quieres llegar O vas a llegar Al sitio Donde tú no quieres estar Pero si tú sabes A dónde ir O qué resultado lograr Vas a llegar A ese sitio Al resultado Que tú quieres llegar Por eso es importante Tener metas claras Y eso cumple en todo Imagínense que yo soy Su piloto de avión ¿Está bien? Yo soy su piloto de avión ¿Sí? Que todos ustedes Son mi tripulación Tengo bastante pasajeros ¿Sí? Y yo les digo Buenas Bueno, buenas noches señores Nuestra salida Es Ahorita creo que van a ser Las nueve Nueve de la mañana Bienvenidos a No sé A Avianca Si me ocurre A Avianca Yo soy su piloto Mi nombre es José Guamán Soy el capitán De esta De esta aerolínea Para serles bien honestos No sé a dónde vamos a ir Pero igual vamos a despegar Igual vamos a despegar Cualquier cosa Igual les estoy pasando la voz ¿Qué pasaría? ¿Qué sentirían ustedes? Miedo, ¿verdad? Señores, es lo mismo Si ustedes están en el limbo Y no saben a dónde llegar Van a lograr Un resultado que ustedes no quieren Que no quieren Pero es importante Plantearte metas claras En el negocio Busca de una vez A tu apne más cercano Y planifica una meta Planifica una meta No sé calificar a la otra academia Hacerte cuatro No sé Pero planifica de una vez Una meta Y métele con todo Para lograr esa meta ¿Sí? Nada líderes Muy agradecido Por Por de verdad Por la presencia De cada uno de ustedes Estamos prestos A seguir apoyándolos Nos encuentran todos los días A los líderes Haciendo lo que hay que hacer Hoy en día Hoy en día Un José Guamán De verdad Es más claro Tiene las cosas más claras Tiene la visión clara De que esta empresa Se va para arriba Obviamente En el camino Van a pasar muchas cosas Pero los líderes De verdad Nos estamos manteniendo En el camino Con la visión firme La convicción clara De que vamos a hacer Que sí Por los próximos años Sea un imperio Esto es una oportunidad Tan grande Que se va a escribir En la historia Se va a escribir En la historia De que jóvenes Personas de todo tipo De edades Han cambiado la historia De la vida Desde el mercado En el pueblo Porque ¿Qué es lo que piensa La gente allá afuera Acerca de nuestro negocio? No, que hay que vender Productos ¿Qué es? ¿Por qué es una pirámide? ¿Qué es? ¿Por qué no? Pero nosotros Los líderes Estamos dispuestos A cambiar esa historia A que de acá a unos años De acá a unos años Se escuchen nuestros nombres Diciendo que Oye ¿Qué están haciendo así? Wow Que profesión Que chévere Nosotros estamos dispuestos ¿Cuántos están dispuestos A cambiar la historia De las redes en el Perú? ¿Sí? Dejen un fuerte aplauso Gracias 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 Justos Justos Y miramos Motivos Yo te lo dije Gente de suerte Tú sabes que Lo mejor que suena la voz Yo te lo dije 발